Así se ve la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. En el 2019 concentró el 41.7% de llegadas de turistas internacionales, Ciudad de México 26.6%, Los Cabos 9.3%, por eso la importancia de este aeropuerto. El total de pasajeros fue de 25 millones aproximadamente. Provenían de 25 destinos directos en México y 100 ciudades internacionales distribuidas en 32 países por 55 aerolíneas. El recorrido de Playa del Carmen al Aeropuerto Internacional es bellísimo, con vegetación salvaje y cultivada en un clima de selva con lluvia frecuente. Hay un pequeño misterio en esta carretera que te contaré en el próximo video. ¿Ya te decidiste invertir en Playa del Carmen? Cómo, cómo, cómo. ¡Hey! ¡Hey!